Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todos los que se han dado cita en este importante evento y también a los que se encuentran conectados desde diferentes sitios. Es un gusto para nosotros los bolivianos ser anfitriones de este evento LACNIC 38, LACNIC 2022, un espacio que reúne a una comunidad preocupada y ocupada por el crecimiento de Internet, generando espacios de discusión, de transferencia de conocimiento y experiencia. Y así como la generación de capacidades. También dar la bienvenida a las asociaciones participantes y destacar su rol importante en el ecosistema de Internet para la región, tales como los CECIR, LACIX, LACNOV y LACTLED. También especial agradecimiento a los sponsors que han apostado por aportar en este evento que se lleva a cabo ahora en nuestro país. Es un honor para Bolivia y en particular para una ciudad pujante como es Santa Cruz, una ciudad de constante crecimiento y ser sede de este destacado evento y sobre todo en el 20 aniversario de LACNIC. Felicidades también al staff de LACNIC por el despliegue del evento, por la atención en cada detalle, casi, casi pensando de forma personalizada en cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos a Bolivia. Los recibimos con los brazos abiertos por un Internet abierto, accesible y seguro para todos y todas. Gracias, LACNIC por el aplauso para LACNIC. Muy bien. Ahora le doy la palabra a Ariel. Gracias, Sandra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los participantes presentes y muy buenos días para todos los participantes que están de manera remota. Bueno, primero que nada, les quiero dar la bienvenida a nuestro evento, a nombre mío del directorio de LACNIC. Quiero agradecer a toda la gente que hace posible la realización de este evento, principalmente a la gente de LACNIC que se encarga de organizarlo. Bueno, nosotros estamos trabajando a diario desde LACNIC con objetivos bastante claros. Somos una comunidad de operadores de red. Queremos sumar nuevos actores todo el tiempo para poder, de alguna manera, mejorar la conectividad y mejorar los servicios que se están prestando a todo el mundo. Y es muy importante ser una parte activa en el desarrollo de todas las actividades que vamos a estar teniendo en este evento. Por favor, utilicen este evento para hacer networking, para capacitarse, para aprender cosas nuevas, para discutir acerca de los temas que les preocupan, los temas operacionales o no, o políticos incluso, que les concierne. Por favor, aprovechen al máximo este evento. Está armado especialmente para que todos ustedes puedan ser una parte activa, para que puedan ser protagonistas en cada una de las cosas que se han planificado. Van a encontrar interesantes discusiones, como siempre, los invito a unirse a nuestra lista de correo del ACNO, que tiene más de 1.200 participantes. Vamos a, después, durante el transcurso de la semana, a hacer un recuento de algunas actividades y algunas cosas que fuimos haciendo, y los vamos a invitar nuevamente a unirse a nuestro grupo de Discord, a las listas de correo, y siempre buscando que los operadores puedan relacionarse entre sí. Quiero también agradecer muy especialmente a nuestro comité de programa, encabezado acá por el señor Jorge Villa, que ha armado una agenda bastante interesante, con temas que creemos muy relevantes para toda nuestra comunidad. Y bueno, como siempre, vuelvo a agradecer el continuo apoyo que tenemos por parte del staff del ACNO, encabezado por Oscar Robles, que, bueno, que nos ayuda a hacer este evento posible, y nos ayuda a poder todo el tiempo estar tratando de ayudar a nuestra comunidad a desarrollarse. No tengo mucho más que eso. Gracias por escucharme, y que disfruten de esta semana, ya sea que estén online o de manera presencial. Gracias. Presencialmente o online. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Ahora la palabra a Alejandro Guzmán. Adelante, por favor. Este es un evento especial, pero ¿qué hace que un evento sea especial? Bueno, lo primero y más importante es la gente. Y realmente, en esos eventos y esta comunidad, lo bueno es que estamos en una comunidad que es una comunidad de amigos. Ya nos conocemos la mayoría por mucho tiempo, y trabajamos en tantos aspectos que se nos hace como encontrarnos con amigos cada vez que estamos en estos eventos. Y es una oportunidad nuevamente para hacerlo esta vez. Entonces, la gente realmente es algo que hace que un evento sea especial. En este momento tenemos 948 inscritos en este evento. Y de esos 948, ya se han registrado acá presencialmente más de 350. Y remotamente se han conectado más de 170. Así que realmente tenemos una buena participación en nuestro evento, y la gente está aquí presente. Y quiero aprovechar justamente para saludar a Ariel y a Lía, que nos acompañan aquí en el estrado. Estamos contentos de estar compartiendo aquí con ustedes y compartir el evento con LACNOC y el hecho de que el capítulo de Internet Social de Tequim Bolivia también sea parte de este evento. Igualmente queremos saludar a los demás miembros del directorio de LACNIC, a los directivos de las otras organizaciones hermanas que nos acompañan, y a todas las personas que hacen posible la logística del evento, como el estado de LACNIC y todo el personal de apoyo que está acá. También un saludo especial para el Hub de Cuba, que nos están viendo en este momento que está conectado. Ya es una costumbre que comenzamos con los eventos híbridos, que tenemos algunos lugares que se conectan remotamente y se junta a una pequeña comunidad para conectarse con nosotros y también participar del evento. ¿Qué más hace especial un evento? Bueno, estamos en la historia de los 20 años de LACNIC, es la primera vez que estamos con un evento grande en Bolivia, y Santa Cruz de la Sierra es la ciudad que nos recibe, así que también hace especial que es la primera vez que estamos acá en este país para un evento grande. Y déjenme les cuento una anécdota, hace que unos cinco años, Lía, le di una llamada a Lía, porque en el directorio estábamos pensando, bueno, ¿qué lugares no hemos ido? ¿Cómo hacemos para que el evento de LACNIC vaya a lugares en los que no hemos estado y conectemos con una comunidad con la que de pronto no hemos estado tan cercanos? Y pensamos en algunos lugares, entonces llamé a Lía hace como unos cinco años, conversamos un poco qué se podía hacer. Bueno, de ahí surgió la idea y luego Lía siguió conectada con el staff de LACNIC y se planeó. LACNIC, pero luego llegó la pandemia y entonces el plan se canceló por un momento, pero ha pasado la pandemia y bueno, se pudo hacer y estamos acá. Entonces, qué bueno que estamos en un lugar como este y es un país hermoso, ya han visto seguramente desde la geografía, es un país súper variado, un país que tiene un poco, como 11.7 millones de habitantes y seguramente ustedes ya se pudieron dar cuenta de la calidad y la hospitalidad de la gente de Bolivia. La actitud de servicio, es que estamos muy contentos de estar acá en Bolivia para este evento híbrido y para nuestro evento de LACNIC-38 y LACNIC-2022. En Bolivia, LACNIC cuenta con más de 50 asociados y bueno, qué bueno que estamos pudiendo conectar con esta comunidad. De hecho, el viernes habrá un evento especial, algo que ya comenzamos cuando estuvimos en Colombia y es un evento enfocado en la comunidad local. Ese evento se va a llamar Bolivia Presente y Futuro y queremos invitar a la comunidad de Bolivia, a operadores, a diferentes empresas que participan en Internet, a los generadores de contenidos, CDNs y demás que tienen participación en el Internet de Bolivia a estar presentes allí para participar de la discusión de cómo hacer para que siga creciendo el acceso a Internet en Bolivia, la calidad y que más bolivianos se beneficien del acceso. ¿Qué más hace especial un evento? La ocasión. Y esta es una ocasión especial. ¿Por qué? Porque cuando acabe este mes, cerca del final de octubre, estaremos cumpliendo, LACNIC estará cumpliendo como organización 20 años de creación. Así que estamos en esa semana aprovechando la oportunidad para celebrar el 20º aniversario de LACNIC. Realmente no habrá tiempo para hacer un recuento de todo lo que ha pasado en estos 20 años. Sin embargo, queremos decir que hemos crecido muchísimo en estos años. Ya ahora tenemos 12.300 asociados. Y es realmente un placer poder ver cuánta gente se ha integrado en este tiempo, en que LACNIC ha asistido a la comunidad, cómo se ha creado comunidad a partir de todo lo que LACNIC ha hecho y ver que ya ahora estamos acompañados de muchas organizaciones hermanas que están haciendo diferentes actividades con diferentes partes del mundo de Internet en Latinoamérica y el Caribe. Esta semana tendremos algunas cosas específicamente pensadas con el aniversario de LACNIC y me gustaría mencionar algunas de ellas. Tendremos, por ejemplo, el panel IPv6 pasado, presente y futuro, se lo va a estar moderando Carlos Martínez, el certeo de LACNIC. Tendremos también 10 años de interconexión en la región. Que también tiene que ver con LACI X y lo va a estar moderando Gabriela Donaila. Tendremos también otro que es enfocado en la parte de políticas. Políticas que hicieron y historias. Y la va a estar moderando Nicolás Antonielo. Y tendremos un keynote. Tenemos a Gary Garbulski, que nos hablará de superpoderes para los próximos 20 años del año. Tips y herramientas para seguir generando una comunidad vibrante. Así que van a estar bien interesantes esos paneles y esas charlas. Pero además de los 20 años de LACNIC, también estamos celebrando 10 años de LACI X. Queremos felicitar también a la organización de LACI X por ese aniversario de los 10 años. Y también recientemente otra organización hermana, que es LACNIC, se incorporó. Así que tenemos un montón de razones por las que estar contentos y celebrando esa semana. Así que una semana especial definitivamente. Aprovechando que estamos otra vez presencialmente, que ya esté nuestro tercer evento híbrido, lo más importante es aprovechar la oportunidad de que estamos en el mismo lugar para que hagamos lo que no podíamos hacer virtualmente de forma tan fácil. Y es justamente integrarnos y vernos con los demás. De todas maneras, también hay espacios de participación virtuales y qué bueno que los aprovechemos. Pero también acá localmente, los que estamos, aprovechar como lo hicimos anoche en el coctel, y en los otros espacios que hay, los corredores, los coffee breaks y los diferentes eventos sociales para seguir creando comunidad, hablando de diferentes problemáticas personales o que tenga que ver con la parte técnica. Pero lo que nos permite este formato es seguir aprovechando la interacción de personas, que es lo que más realmente crea comunidad y permite que se generen ideas para seguir creciendo internet en Latinoamérica y el Caribe. Igualmente también en la parte virtual, queremos animarlos a que participen, a los que están remotamente en las salas de networking, también en las aplicaciones que tenemos disponibles como Discord, la app del evento, en Zoom, y que en las redes sociales utilicemos los hashtags LACNIC38 y LACNIC2022 para registrar, por decirlo así, nuestras interacciones en las redes sociales. También los animamos a acercarse al stand de LACNIC, allí pueden hacer consultas, preguntar cosas que no saben cómo hacer, resolver inquietudes acerca de cualquier cosa que tenga que ver con su relación con LACNIC, los invitamos ahí al stand, y también tenemos una mesa de consultas del campus LACNIC donde van a poder hacer también, resolver sus inquietudes y dudas respecto a las capacitaciones en línea que LACNIC ofrece, y que es una oportunidad muy buena para seguirse capacitando y aprendiendo de diferentes temas relacionados con Internet. Como ustedes saben, hay otros temas destacados de la semana, no los voy a mencionar todos, pero algunos importantes, el foro público de políticas es una de las partes coyunturales o principales de nuestro evento, y los animamos a participar, a participar estando allí, a participar escuchando las discusiones, y en la medida de lo posible, también participando, dando sus comentarios, qué piensan de una política, qué piensan que es positivo, qué piensan que es negativo, qué piensan que se puede mejorar, eso es lo que hace que la discusión sea más rica. Y recordemos que en el foro de políticas estamos en un modelo que es basado en consenso, y el estado de consenso no solamente es que todo el mundo esté de acuerdo, sino que también haya habido suficiente discusión, así que si nadie dijo nada, no quiere decir que hay consenso, quiere decir que posiblemente no hubo discusión, y no sabemos qué piensa la comunidad, así que nos animamos a involucrarse en el desarrollo de políticas y dar sus comentarios, incluso si no tienen nada que decir en cuanto a que no vean nada negativo, decir que están de acuerdo y si les gusta la política, también aporta a la discusión. También están los diferentes tutoriales, si se estuvieron, les animamos a seguirlos aprovechando. Tenemos un panel interesante de pequeños ISP en la región de Latinoamérica del Caribe, de realidades y desafíos, y sabemos que muchos de esos pequeños ISP son los que están haciendo, y en internet llegue a gente que no había tenido el acceso antes, así que que siga creciendo esa comunidad es bien importante. Muy bien, y tendremos algunos eventos específicos enfocados en celebrar los 20 años de la ACNIC, así que también habrá oportunidades para disfrutar y celebrar. Tenemos eventos paralelos durante esta semana, también se va a estar desarrollando, además del evento de la ACNIC, tenemos el LACCESIR y tenemos el taller técnico de LACCESIR y tenemos el taller técnico de LACCESIR y antes de terminar, me gustaría aprovechar para tocar algunos asuntos de importancia. Uno tiene que ver con la estabilidad del sistema de registros regionales de internet. Quizás algunos de ustedes estén enterados de lo que ha pasado, por ejemplo, con el registro regional de África, con África, que ha estado, por decirlo así, bajo ataque y que ha puesto a prueba la capacidad para seguir dando servicios a esa región del mundo. Bueno, quisiera comentarles que el sistema de registros en coordinación con el NRO y con diferentes medidas que se han tomado ha permitido que, a pesar de las dificultades que se están enfrentando en otro registro regional, se siga operando y que el sistema de registro, que es un sistema fundamental para el funcionamiento de internet, siga siendo estable. Así que también es importante enterarnos de estos asuntos y dar nuestro apoyo para que el sistema que ha venido funcionando y que ha sido efectivo en internet siga siendo como ha sido hasta ahora, siga siendo estable y que no tenga problemas para poder seguir dando los servicios diferentes que prestan a cada una de sus comunidades regionales, como en el caso de África. No sabemos si nos tocará en el futuro algún problema a nosotros, pero justamente nos hemos preparado en conjunto con los demás registros para seguir funcionando de la mejor manera y que no importa que pasen, pues se sigan dando los servicios adecuados a cada región. Igualmente, parece historia repetitiva, pero sigue siendo igualmente importante y válida es seguir pensando cómo implementar IPv6 en cada una de las redes en las que participamos. Realmente, tenemos que tener en cuenta que IPv4 realmente casi que ya se acabó, aunque todavía hay lista de espera para recibir algunos recursos. La esperanza de recibir recursos de esa lista de espera es bastante pequeña. Para que tengan presente, los que recibieron, los últimos que recibieron recursos de esa lista de espera tuvieron que esperar 630 días para recibir recursos. para recibir recursos. Para los que recibieron recientemente, yo llevaba 630 días esperando, casi dos años. Los que están entrando, los que están en la lista, en este momento, los que están entrando a la lista, tendrán que esperar por lo menos 5 años para recibir recursos. Así que, realmente, no es por ahí. La solución es implementar IPv6. Así que, todos los esfuerzos que podamos hacer para implementar IPv6, para que nuestras redes funcionen bien con IPv6, es lo mejor que podemos hacer para que Internet se siga desarrollando. Y, este tipo de reuniones es en las que podemos. Si tenemos alguna duda de cómo implementar algo que nos hace falta, acá están los expertos de la región y el staff de la CNIC con los que podemos contar para hablar de estos asuntos. Así que, aprovechemos la oportunidad. Finalmente, agradecimientos. es al capítulo de Isoc Bolivia por ser los ampliadores locales de este evento. A todos los patrocinadores que hacen que sea posible este evento, que apoyan con sus contribuciones para que el evento ocurra. A los asistentes, tanto locales como remotos, porque sabemos que hacer el tiempo para viajar hasta acá o para conectarse remotamente no es fácil con todas las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana. Así que, gracias por estar apoyando el evento. Y, un agradecimiento también al staff de la CNIC y al personal de apoyo que hacen posible que este evento ocurra y que sabemos que siempre funciona muy bien. Así que, muchas gracias por su buen trabajo. Bienvenidos a LAGN38, LAGNOC 2022. que tal, que 2022. Bien. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Ariel. Y ya los invitamos, por favor, a entrar en el escenario o si nos quieren acompañar también. Con mucho gusto. Vamos a continuar con la apertura. Tengo el gusto de anunciar que tenemos el Hub de La Habana en Cuba. Nos está acompañando, que nos están acompañando de forma remota. Les cuento un poco que los Hub son espacios de networking e interacción entre los miembros de la comunidad técnica local que nos permiten vivir el evento y disfrutar de distintos espacios físicos de la región. Entonces, en este momento voy a presentar a Jesús Martínez, especialista de redes Juan de trance trans y trans. Muchas gracias, Jesús. Adelante. Con palabras, Jesús, no sé si vosotros Jesús, no sé si vosotros nos están sufriendo. Vamos a esperar unos segundos. Según sí. Seguimos en función. Hasta que el Easy Connection. Sí. Bueno, primero, buenos días a todos los que nos acompañan. Dar las gracias a la NIC por hacer posible que este proyecto de que un local no funcione, no funcione como debería ser. Estamos muy satisfechos. Aquí hay una representación de toda la comunidad de redes de nuestro país, donde los seis afiliados están presentes a la NIC, que tienen recursos de la NIC y que todos de alguna manera o otra han apoyado este evento. Sobre todo, tenemos la colaboración precisa de TEXA como proveedor de telecomunicaciones, apoyando con su enlace. Y verdaderamente ha sido un esfuerzo grande de todos para lograr este objetivo donde no han habido pocas dificultades. Todos están al tanto los problemas que hemos tenido climatológicos recientemente y verdaderamente nos hemos esforzado mucho por que este evento sea realidad como está siendo el mismo evento. Agradecer a la NIC, agradecer a todos los que han hecho posibles interrupciones y desearles a todos una buena participación, un buen evento y que estaremos también pendientes de todo lo que se está desarrollando en Bolivia y que con la comunidad cubana también pueden escuchar y dar soluciones y participar en todo lo que hagan un saludo para todos y un agradecimiento generalizado a todos que hacen posible este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso, muchas gracias Jesús y a todos los que se encuentran en el Hub de La Habana. Gracias por acompañarnos. Entonces vamos por inaugurado el LACNI 38 del LACNO 2022. Antes de pasar con la cena de hoy vamos a darle la palabra a Ojo Ardol el director del Instituto de LACNI quien invitó a subir al escenario. Gracias Sandra. Un mensaje breve solamente. Ustedes han escuchado que tenemos una serie de paneles preparados para esta celebración de 20 aniversario y de 10 aniversario. Quisimos armar algo que efectivamente nos diera algo para el presente y para el futuro. Así que tratamos de evitar un poco la nostalgia de recordar anécdotas y las historias sobre la creación de esta comunidad. sin embargo para aquellos románticos que les interesa conocer esas anécdotas esas historias los invito a que descarguen el libro de la historia de esta comunidad donde hay una cantidad de historias anécdotas y desafíos que llevaron a los pioneros que participamos en este esfuerzo de construir de construir esta comunidad no solamente la ACNIC sino las otras organizaciones que la conforman. Los invito a que la descarguen y al mismo tiempo les invito a que se acerquen y conozcan a algunos de los pioneros que van a estar justamente en este evento. Empiezo pues recordando que Jesús Martínez es un ex director de la ACNIC y participa ahora en el POU con nuestros amigos en Cuba pero también es pionero de esta comunidad de la formación de la ACNIC asimismo nos acompañan en este evento presencialmente cuatro de los ex directores de la ACNIC y les voy a pedir que se levanten un poco para que los ubiquen y si quieren acercarse a ellos conversen un poco sobre todas estas anécdotas Oscar Mesano presidente de la ACNIC durante muchos durante muchos años y no sé si anda si está por ahí Lito Ibarra acá está Lito Ibarra también miembro del directorio y participante de nuestra comunidad en diferentes organizaciones no sé si está por ahí Raúl Echeverría y Harmut Glaser Raúl Echeverría director ejecutivo de la ACNIC también durante muchos años participante activo del proceso y Harmut Glaser miembro del directorio de la ACNIC bienvenidos y acérquense a ellos si quieren conversar al respecto y por supuesto está el directorio con integrantes mucho más jóvenes pero también con interesantes ideas y anécdotas les voy a pedir que nos ayuden a que los identifiquen el resto de la comunidad por favor Esteban Maya Alejandro ya vieron Carmen no veo a Carmen por ahí Javier Javier Salazar ¿dónde está Javier? no vino Javier debe estar en una llamada debe estar aquí me falta Gabriel ¿dónde está Gabriel? debe estar hablando con Javier y son 3, 4, 5, 6 ah, y Evandro bueno, han de estar desayunando ah, ya está no, ¿dónde está? ¿dónde está? acá está Gabriel llegó estábamos buscando Gabriel bueno son parte del directorio si quieren recordar aquellas anécdotas por favor acérquense a ellos conversemos y si quieren enterarse de los detalles descarguen el libro muchas gracias y que tengan un extraordinario evento y una semana más productiva muchísimas gracias Oscar claro gracias y gracias muchas gracias Gracias.